Una de las estrategias que conforman el programa estatal de oferta educativa es la capacitación masiva, que tiene como prioridad brindar a toda la comunidad educativa información sobre los diferentes servicios que POE tiene a tu disposición. Esta capacitación se realiza a través de talleres, reuniones virtuales y pláticas apoyadas de plataformas digitales para lograr un mayor alcance. Próximamente te estaremos contactando para que formes parte de estas capacitaciones. Espera más información en tu correo electrónico o redes sociales de tu subsistema.